... Bueno pues la tarde del miércoles, un placer como cada tarde acompañarles. De teatro hablamos en los próximos minutos, si no de la jornada del Teatro del Siglo de Oro... ...que lo hemos estado haciendo durante las dos últimas semanas. Por cierto, queda muy poquito. Tarde hay una de las salidas que vamos a hacer al exterior, al centro de profesorado... ...donde se celebran unas jornadas que tienen como objetivo, me parece realmente muy importante... ...acercar el teatro al alumnado. Y Concha Velasco, que se convierte en la Reina Juana este sábado en el Teatro de Toro y Roquetas... ...para la jornada del Teatro del Siglo de Oro. El teatro que yo quiero hablarles, del cartel, impresionante como cada año y uno más. Ya van 40, cuadragísima edición del Festival de Teatro del Ejido. El viernes 19 se inaugura, van a estar hasta el 10 de junio, 27 espacios escénicos. 60 compañías, 84 espectáculos nacionales e internacionales... ...de los que cinco de ellos serán grandes estrenos nacionales. Por ejemplo, entre ellos, el de la Fura del Baúl, un espectáculo de una de las grandes voces... ...de Montserrat Caballé. Y se suman, pues, la actriz de Julia Guterrescaba, el gran alberbo de ella... ...Ara Malikia, Enjuglars, Miguel Rellán, etcétera, etcétera. Bueno, les presento enseguida a la Concejal de Cultura del Ejido. Antes, comenzamos con esta promo. Lo vemos. Adelante. 40 Festival de Teatro del Ejido Del 19 de mayo al 10 de junio, grandes compañías, intérpretes de reconocido prestigio... ...y los mejores montajes escénicos llegan a El Ejido. Además de la participación de varios colectivos sociales, más de 60 montajes... ...en 25 espacios escénicos harán de nuestro municipio el gran escenario de Andalucía... ...con propuestas de todo tipo y para todos los públicos. Resérvate estos días para vivir multitud de sensaciones... ...porque el Festival se acerca ya y es para ti. Déjate arrastrar y emocionar por este mundo multicolor y emocionante del teatro. El Festival de Teatro te espera, del 19 de mayo al 10 de junio. Es tu cita más importante. ¿Vas a faltar? Ahora no perdérselas y no todos los espectáculos, porque sería complicado... ...pero sí los más importantes o los que más le gusten, porque hay un poco de todo... ...como le vamos a contar a continuación. Julio Ibañez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contejal de Cultura, Ayuntamiento de Ejido, encantado de conocerte. Igualmente. Tu primera visita a este plato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que dar un paseíto, tampoco estamos tan lejos. Nada, muy cerquita. Oye, volvéis a sorprender un año más. Impresionante el cartel, ¿no? Bueno, la verdad es que es difícil sorprender, ¿eh? Porque el Festival del Teatro, bueno, como todo el mundo sabe, tiene una trayectoria muy consolidada. Son 40 años, ni más ni menos, de Festival de Teatro. Y entonces, bueno, pues cada año intentar que la gente se sorprenda, como bien has dicho, no es nada fácil. No, claro que no. Hay que dedicarle mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha imaginación. Y, bueno, pues gracias al maravilloso equipo que hay también trabajando en el Ayuntamiento, en Cultura... ...y en este caso, bueno, pues con nuestro alcalde. A la cabeza, esta programación viene trabajada desde hace ya muchos meses. Prácticamente termina el festival y empezamos a trabajar la nueva temporada del año siguiente. Sin más remedio que hacerlo así, que son muchas compañías. Sí, sí. 60 compañías, 84 espectáculos nacionales e internacionales. Sí. Son espectáculos que antes lo estábamos comentando, que podríamos ver en las grandes ciudades, en el capital de España, Madrid, la Ciudad Cantal, Barcelona. Allí aparecen más altos, aquí más asequibles, más económicos. Efectivamente, con esa ventaja y esa pequeña facilidad económica para todas las personas que quieran venir de la provincia de Almería y los vecinos de nuestro municipio, que tenemos un precio de las entradas. Son espectáculos que, como bien dicen, en Madrid o en Barcelona triplican su precio. Por lo cual, bueno... La verdad es que si uno se para para pensar un momentito, en fin, si sumamos a la jornada del Teatro del Siglo de Oro, que estamos celebrando en la capital, en algún que otro municipio, evidentemente, a este festival de teatro de Elegido, la oferta teatral de la provincia, uno 40 años, el otro 34 que cumple... Sí. Bueno, hay una amplia oferta cultural en la provincia de Almería y con maravillosos espacios escénicos, no solo en Elegido, sino en Almería, en Roquetas de Mar... En Roquetas también, claro. Pero bueno, es verdad que nosotros con el Festival de Teatro para Elegido, bueno, pues, de alguna manera, señal de identidad, claramente, de todos los ejidenses y, de alguna manera, algo que está muy arraigado entre todos nosotros, de todas las personas de Elegido, del movimiento social, movimiento cultural, y, por ello, bueno, pues, de alguna manera tiene esa colaboración tan amplia de todas las empresas, de patrocinadores, de colaboradores, que podemos decir que este año han sido más de 90 empresas directamente las que colaboran y patrocinan este festival, que sin su ayuda económica, evidentemente, sería muy difícil conseguir estas primeras compañías nacionales e internacionales de primer nivel. Uno se puede imaginar que esto es una inversión económica importante, son compañías que, en fin, que tienen un caché y hay que pagarlo, evidentemente, si queréis que vengan. Efectivamente. Bueno, aparte de que estos artistas, que ya repiten algunos de ellos, ya conocen las tablas del Teatro de Teatro de Teatro de Elegido. Sí, claro, en Elegido prácticamente todos han venido, todos han visitado, todos son amigos. Este fin de semana pasado, con la gala de inauguración, estuvo con nosotros Verónica Forqué, que es amiga del festival, amiga no solo del festival, sino de Elegido, porque es una actriz que ha venido varias veces. José Sacristán, que estuvo el año pasado, ha venido también varias veces. Ara Maliki, aunque viene ahora, ha estado, ya está en la tercera vez que está en Elegido. Entonces, es difícil que algún gran artista no haya estado ya. Pero bueno, intentamos, como te he dicho al principio, reinventarnos y conseguir, de alguna manera, hacer una importante puesta en escena. Y este año, es verdad que también lo que hemos querido es la calle, de alguna manera, darle mucha importancia a la inauguración que va a ser el viernes. Pero esto quería preguntarte, antes de ver algunos pequeños fragmentos de los artistas que vienen a este festival, ¿qué habéis preparado para el viernes 19, para esa gala? Bueno, pues para el viernes 19 hemos querido, de alguna manera, que haya, por una parte, conjugar todo lo que es un espectáculo de calle muy fuerte, muy potente, por supuesto, de manera gratuita, para todas las personas que quieran verlo. Es un espectáculo, un pasacalle, dijéramos, tipo donde la gente se puede ir incorporando a lo largo de diversas plazas, calles de nuestro municipio, donde se conjugará, bueno, pues una fiesta holly, que va a haber en la Plaza Mayor, con más de... ¿Esto qué es, Julián? Pues una fiesta joven con colores, que se lleva mucho esto ahora de polvos de colores, y que se van a repartir en la Plaza Mayor. Y luego, bueno, pues la idea es terminar, pues, con un gran espectáculo de videomapping, donde se va a proyectar en la fachada del ayuntamiento, y, bueno, pues van a proyectar imágenes donde se van a remontar también a nuestros orígenes, es decir, bueno, pues van a incluir imágenes del yacimiento de Ciavieja, todo el tema del patrimonio, e imágenes de nuestro festival, aprovecharemos también para que haya imágenes de promoción de nuestro municipio, de nuestra agricultura, y, bueno, pues van a acompañarle una orquesta sinfónica, dos corales, y a continuación empezamos con tricicles. Hemos querido que haya una gran puesta en escena en la calle, y también un gran espectáculo en sala a continuación, con lo cual, bueno, pues, hacemos un esfuerzo de producción, de personal, humano, y, por supuesto, económico también, importante. Vamos a empezar por este trío, que son fantásticos, que están, en fin, de gira, pues, con sus mejores sketchs, en un espectáculo que han llamado Hits, ¿no? Lo comentábamos mucho en el área de cultura, que aunque no te guste mucho la ópera, pero, bueno, es el mito, y ver al mito, pues también yo creo que es muy interesante. Bueno, hemos visto algo de humor con Trilcicla, el mundo de la ópera con la gran soprano Monserrat Caballé, vamos al teatro. Julia Guterres Cava, Miguel Rillán. Cartas de amor, se llama esta obra. Sí. Son dos actores que a mí en particular me gustan, sobre todo ella, me parece una mujer fantástica. Bueno, ella es una de las sagas más importantes teatrales de nuestro país, y yo no la he visto, pero me dicen que es una de las joyas de esta temporada en el Festival de Teatro. Creo que es un monólogo entre ella y él, y merece muchísimo la pena, porque, bueno, pues creo que tiene unos, vamos, unos diálogos totalmente maravillosos, y ella, pues, por supuesto, una actriz de primer nivel, que, por supuesto, seguro, seguro, que merece muchísimo la pena verla. Vamos a escuchar, le damos un poquito de audio a este pequeño fragmento de la obra. Cartas de amor. Adelante. Estamos justo a la derecha de Nueva York. Melissa. Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York. Me encanta escribir, me encanta escribir a mis padres, mensajes para clase, cartas al periódico, pero sobre todo, me encanta escribirte a ti. Te propongo lo siguiente, hablemos por teléfono. Odio hablar contigo por teléfono. Llamar por teléfono no tiene nada que ver con escribir cartas. Por favor, veámonos en vacaciones, cuento contigo, Andy. Te necesito, verás, es que a veces pienso que me voy a volver completamente loca si no te tengo cerca. Mi madre me ha escrito contándome que estás pensando en casarte otra vez. Y 6 de mayo, avanzando un poquito de lo que da decir la programación, hay muchos espectáculos, como decimos, tantos como 84, 60 compañías. Sí. El mundo del teatro. Aparece en la escena un señor, yo no lo conozco personalmente, pero sí le hice una entrevista hace muchos años en radio, me parece un tipo muy especial a verbo a ella. Sí. En el sentido que él solo llena el escenario con la forma de contar las cosas, en fin, tiene mucha experiencia, muchas horas de teatro a sus espaldas. Sí. Y aparece con una nueva entrega, un nuevo espectáculo que ha llamado... El sermón del bufón. El sermón del bufón. Sí. Bueno, la verdad es que este espectáculo también nos está sorprendiendo porque pensábamos que, bueno, pues era algo un poco más reducido, algo menos comercial, pero la verdad es que la venta de entradas va muy bien. De hecho, ahora mismo creo que hay prácticamente 300 entradas vendidas, con lo cual, bueno, de aquí a que sea la obra, seguro que también se va a animar y va a conseguir que haya bastantes espectadores. El sábado 27 de mayo, también en el Teatro Auditorio de Elegido, ¿no? Sí, efectivamente. En fin, no hemos comentado, pero hay diferentes escenarios. Si he dicho que hay 27 espacios escénicos, lo importante, el principal es el que tenéis en Elegido, evidentemente. Sí, pero también nos desplazamos a los núcleos, como hemos hecho en otras ocasiones, es decir, que, bueno, se realizan en el Teatro Auditorio, pero también en el Teatro Municipal y visitamos también, bueno, pues en este caso quiero destacar que vamos a tener a un artista que es a Sara Rodríguez con una producción de flamenco sobre ruedas y de alguna manera vamos a hacer, bueno, conjugar esa simbiosis de agricultura con arte. En este caso vamos a desplazar a esta artista que, bueno, además, pues, con el programa Apuestas Raíces, que nosotros lo fomentamos mucho también dentro del propio festival, tal que, de alguna manera, promocionar artistas provinciales y artistas locales. Y, bueno, pues, vamos a ir con un camión, en este caso se va a transformar en un escenario y lo vamos a llevar a los principales centros de producción y de manipulación, hortofrutícola, de nuestro municipio. Con lo cual, bueno... ¿Un camión transforme? Sí, sí. ¿Un pequeño escenario? Lo vamos a llevar a los sitios de producción y de agricultura. Con lo cual, siempre intentamos, de alguna manera, conjugar todo este tipo de actividades que creo que son novedosas y, en este caso, yo creo que va a funcionar también muy bien. Y la apuesta por la gente de la tierra, que no tenemos que olvidar de ello. Que hay mucho talento. Efectivamente. Y hay gente muy, muy válida. Sí. Dime una cosa, es difícil, ¿no?, pero, en fin, de la programación. Te pregunto como ciudadana de a pie, no como concejal de cultura. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, yo no me perdería nada. La verdad es que es muy difícil apostar por algo en concreto, pero yo intentaría, bueno, pues, la medida de las posibilidades, también hay unos precios reducidos por sacar un abono mini, que la gente puede hacer un abono a su gusto, no con todos los espectáculos. Sí. Pero, bueno, también quiero destacar, por ejemplo, que hay una obra muy, muy bonita para público familiar el domingo, este próximo domingo, del Espejo Negro, una compañía que cuida muchísimo la puesta en escena de títeres, y, bueno, pues, trata sobre Oscar, un niño dormido que entra en coma, y, bueno, pues, cómo tratan ese tema para niños a partir de siete años, ¿no?, de una manera muy positiva, intentando quitarle tabús a todo eso. Hemos intentado enfocar muchos espectáculos también, sobre todo, que sean de público familiar, para que puedan disfrutar todas las familias y puedan venir al teatro, pues, desde pequeños hasta personas más adultas. Para todos los gustos. Para todos los gustos y para todas las edades. El gran Aramalikian es un personaje también muy entrañable. En esta tierra se le quiere mucho, tanto en el ejido, como en la capital, en Roquetas, allá donde va, porque es un tipo muy, muy, muy cercano, muy humilde, a pesar de ser un genio del violín. Un genio, efectivamente. Nosotros, bueno, las entradas de Aramalikian están prácticamente agotadas, y la verdad es que, bueno, es puro espectáculo en el escenario, aparte de, como bien dice, bueno, pues, un virtuoso del violín, que es una maravilla escucharlo. Nosotros este año, la verdad es que, ahora mismo están, yo creo que están en el zenith de su carrera, en lo máximo, y también, bueno, pues traerlo, pues, nos ha costado un pequeño esfuerzo económico, pero merecía la pena, porque es una persona que también lo da todo en el escenario. Nos cuenta a través de su música y de su espectáculo esto que estamos viendo, la historia del violín, que es el espectáculo que trae este festival de elegido. Le damos un poquito de audio, escuchamos Aramalikian. Adelante. Sí. 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 La fecha de Aramalikian es el... Pues este ya no me lo sé. El 1 de junio. El 1 de junio. El 1 de junio, para comenzar el mes de junio. Bueno, no se lo pierde. La historia del Bolín a través de su instrumento preferido, evidentemente. Este gran genio, este virtuoso de este instrumento. Una muestra más. Podríamos estar toda la tarde, pero no es cuestión. Esta compañía, la verdad que nunca nunca te dejan diferente, la Fura del Baus. Creo terminar con esto porque me parece que tiene una puesta en escena y esto sí verá que sorprende. Mira que el listón cada vez que lo dejan más alto, Julio. Pero tienen una puesta en escena fantástica. Sí, bueno, con el espectáculo que viene en el Ejido, además, pues, es un espectáculo muy, muy Fura, podríamos decir. El espectáculo se llama ADN, porque vuelven a los orígenes de la Fura. Yo, bueno, pues, por lo que me han comentado el espectáculo, de hecho, lo hacemos en el pabellón de deportes de Ejido, porque el aforo es para mil personas, son dos días, viernes y sábado, y, bueno, pues, por lo que nos han comentado a los técnicos, el espectáculo efectivamente no va a dejar a nadie indiferente. O sea, piscinas de agua, personas volando, todo lo que te puedas imaginar. Ahí estamos viendo un pequeño fragmento resumido, y la verdad que es que no defraudan, es uno de esos espectáculos que no se pueden perder. Es de los aconsejables, de verdad. Es una oportunidad maravillosa poder tenerlo en Ejido, porque, bueno, pues es una compañía de primer nivel, internacional, con un reconocido prestigio, y, bueno, pues el lujo, además, de que hagan su estreno nacional. Efectivamente, hay unas piscinas, tenemos que cubrir muy bien el suelo del pabellón, porque es de madera, y, bueno, pues ya creo que hay mucha agua, y mucho riesgo también. Julio, el precio de las entradas de Canal Público oscila más o menos una media de euro. Pues mira, las entradas más, en este caso, que se suben un poquito más, son las de Montserrat Caballín, que ascienden a 30 euros, pero a partir de ahí todas para abajo. Oscilan entre 18, 24 euros, 22 euros, 20 euros, son precios asequibles, que, como decimos, bueno, pues nos permiten disfrutar de figuras importantísimas de compañías de primer nivel, a nivel nacional e internacional, a precios asequibles. La verdad es que... Esto que comentabas antes, de poder hacer un abono al gusto del consumidor, ¿esto cómo va? ¿Qué precio tendría esto? Pues el bono puede salir desde 100 euros, desde 110 euros, hasta los 200 euros, en función de... Bueno, hemos querido reducir, porque no tienes por qué llevarte todos los espectáculos, sino que puedes coger, a lo mejor, cuatro de los grandes, y algunos un poquito más reducidos, que, bueno, pues que no tiene por qué ser Montserrat Caballé o Aramaliquia, pero lo que hemos intentado de alguna manera, es que la gente tenga facilidad, hacerle que sea accesible, que, bueno, pues que esa cantidad económica repercuta lo menos posible en el bolsillo del ciudadano, y que ofertemos cultura de alguna manera, pensando siempre en que todo el mundo de alguna manera se lo pueda permitir, con lo cual, hacemos esta posibilidad, que es hacerte un abono a tu gusto, y también a tu gusto cultural y económico. Así es. Bueno, no tienen excusa para acercarse a Alejitos, desde el viernes, este viernes 19, que es la inauguración, hasta el próximo... 10 de junio. 10 de junio, eso es. Imagino que a través de la web se está toda la información, horarios y demás, artistas, y bueno, solamente tenemos un pequeño resumen, cuatro o cinco espectáculos los que hemos visto, pero hay muchos más, evidentemente. Hay muchísimos, hay muchísimos. Que vaya bien, Julia, te agradezco la visita. Muchísimas gracias, estás invitados todos a disfrutar de cualquier espectáculo, muchas gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias. Seguimos hablando de teatro. Yo les decía al principio que la jornada del Teatro del Siglo de Oro, en la capital y algún que otro municipio que también colabora, están llegando a su recta final. Hay una actividad, una jornada, me parece muy interesante, porque es la cantera, es el futuro de los espectadores del teatro, que son los jóvenes, los alumnos. El centro de profesorado también colabora con estas jornadas a través de diferentes actividades y uno de los objetivos, entre otros, es acercar el teatro a los alumnos y alumnas de los institutos. Vamos hasta el CEP, a la finca Santa Isabel, en la capital almeriense. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Así es, como bien decía Joaquín, efectivamente, las jornadas de teatro del Siglo del Oro se han venido aquí al centro del profesorado cuando ya decíamos ayer, precisamente, que están en su recta final. Vamos a hablar con Javier Peralta. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera vez que se ha establecido este nexo de colaboración entre el centro del profesorado y las jornadas de teatro del Siglo del Oro, ¿no? Así es, colaboramos habitualmente desde hace ya bastantes años en la celebración de estas jornadas. Nosotros estamos más dedicados a la parte didáctica, a la parte de formación del profesorado, pero habitualmente, entre la Asociación del Siglo del Oro y el Centro de Formación del Profesorado, desde hace ya muchos años, hay siempre un nexo de coordinación constante. Este año, me da la impresión de que le habéis querido dar un enfoque distinto, ¿no? Efectivamente, al final de la jornada celebrada el año pasado, pues una de las mayores peticiones que hacían las personas participantes fue justamente que querían aprender a hacer el teatro para llevar el teatro a la clase, al aula, al centro escolar, de tal manera que sus alumnados pudieran aprender este tipo de técnicas, a expresarse mejor y a comprender también el mensaje transmitido por otras personas. Esta tarde, tenéis nada más y nada menos que tres talleres, muy distintos, ¿no? Tenemos tres talleres en esta sala, en la sala celos vamos a estar celebrando un taller de marionetas, lo imparte Mari Carmen Murillo, en la sala 6 hay otro taller, teatro de sombras y en la sala 7 hay otro taller que es el de luz negra. Ambos talleres los imparte Miguel Ángel Tidor, un compañero que habitualmente colabora con nosotros y que es un especialista en arte dramático. Javier, no sé si estoy viendo profesores o alumnos porque tienen esa cara de tan buenos que parecen niños, ¿no? Son alumnos muy bien disciplinados, son docentes en activo todos ellos, sí. Si me das tu permiso voy a saludar a Mari Carmen Murillo, ¿alguna cosilla que nos haya podido quedar pendiente? No, nada más, agradeceros vuestra participación, que os acordéis y que transmitamos que la formación del profesorado es una clave fundamental para el éxito educativo de todos los alumnos. Javier, mil gracias, amigo. A vosotros. Mari Carmen Murillo, muy buenas. Hola. La última vez que te vi fue en mi pueblo. Sí, en la fiesta, bailando, pasándome lo bien. Aunque no bailábamos muy bien. Bueno, vemos que ya están las profes preparadas, cuéntanos un poquito en esencia de qué se va a hablar esta tarde en este taller de marionetas. Pues este taller va a ser eminentemente práctico y lo que vamos a hacer es, aparte de llevar la cultura popular a lo que son las aulas a través del teatro, pues lo vamos a llevar a través de las marionetas. Se va a ver cómo el alumno puede crear de distintas formas guiones diferentes, esa sería la parte más teórica y luego otra parte práctica, cómo llevar a cabo esos guiones a través de marionetas para que puedan actuar y aprender una serie de cosas y desarrollar todas las capacidades que tiene que desarrollar un alumno en el aula. Esto, según tengo entendido, es algo que tú ya llevas haciendo muchísimo tiempo, ¿no? Pues yo... Toda la vida. Llevo pues desde el año 80 o por ahí. Primero estuve en el Puche, estuve en Madrid haciendo, la uné unos cursos de música y dramatización, ahí aprendí muchísimo y volví con muchas ganas de aplicar todo lo que había aprendido y desde entonces no he dejado de hacerlo. ¿En el tiempo de duración de esta tarde es suficiente para adquirir los conocimientos mínimos para luego trasladarlos a los alumnos? Sí, va a ser corto porque vamos a ir un poquilla ahí contra el reloj. ¿En el retadillo? Sí, pero sí con material que hemos traído y fotocopias y cosas que ellos se pueden llevar y unas anotaciones, yo creo que estas chicas que son tan listas... Para que luego lo trabajen ellas un poquito en casa. Lo van a llevar al aula de maravilla. Mari Carmen, aparte de ti y de Javier, creo que tenemos otro invitado o invitada, más quienes, creo que lo tenemos aquí a la espalda, me parece. Pues es que son muy desobedientes las marionetas. No tiene ni nombre. Se llama Caperucita Roja, pero yo le tengo dicho estaros ahí dentro, no salgáis hasta que no os toque. Son desobedientes. Son muy desobedientes los niños en la escuela y las niñas son mucho más obedientes. ¿Me das tu permiso y voy a saludarlas? Bueno, luego hablaremos, Caperucita. Luego le da un tirón de orejas, ¿no? De la boleta. Bueno, pues Joaquín, vamos a ver, mira, mira, aquí está, nos venimos, Caperucita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, mi compañero presentador y director del programa se llama Joaquín Segura para despedir este reportaje te importaría decirle adiós Joaquín, ha sido un placer. A ver, díselo. Adiós Joaquín, ha sido un placer. Adiós. Bueno, es una de las actividades, como decimos, de esta jornada, colaboración con la jornada del Teatro del Siglo de Oro del Centro de Profesorado. Gracias, un saludo para todos y todas. Por cerrar el capítulo teatro, antes de una primera pausa, recordarles que este sábado, el 20 de mayo, a partir de las 9 y media, Teatro de Roquetas, aparece en escena esta gran señora que ya están viendo aquí a mis espaldas. Es prácticamente la clausura de las jornadas, la historia de Juana la loca, así llamada, un tanto despectivamente, porque estaba loca, pero de amor, me da la impresión, la hija de los Reyes Católicos, interpretada por la gran Concha Velasco. Les dejo con un pequeño fragmento, enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Con Catalina, mi hija, hablo con Carlos, mi hijo, el emperador, y con Felipe, mi nieto, tan preocupado por la salvación de nuestras almas. Hablo con ellos, como lo estoy haciendo con usted ahora, Padre Francisco, y ellos, como usted, vienen a verme y me confortan con los presentes. Otra ocasión, es decir, que se realizan en el Teatro Auditorio, pero también en el Teatro Municipal, y visitamos también, en este caso, quiero destacar que vamos a tener a un artista que es a Zara Rodríguez, con una producción de flamenco sobre ruedas, y de alguna manera vamos a conjugar esa simbiosis de agricultura con arte. En este caso, vamos a desplazar a esta artista, que, bueno, además, pues con el programa Apuestas Raíces, que nosotros lo fomentamos mucho también dentro del propio festival, que de alguna manera promociona a artistas provinciales y a artistas locales, y bueno, pues vamos a ir con un camión, en este caso se va a transformar en un escenario y lo vamos a llevar a los principales centros de producción y de manipulación hortofutícola de nuestro municipio, con lo cual, bueno... ¿Un camión transforme? Sí, que se transforma en un pequeño escenario y lo vamos a llevar a los sitios de producción y de agricultura, con lo cual, siempre intentamos de alguna manera conjugar todo este tipo de actividades que creo que son novedosas y en este caso yo creo que va a funcionar también muy bien. Y la apuesta por la gente de la tierra, que no tenemos que olvidarnos de ello, que hay mucho talento. Efectivamente. Lo cansaremos de decirlo. Efectivamente. Y hay gente muy válida. Sí. Dime una cosa, es difícil, ¿no?, pero, en fin, de la programación, te pregunto como ciudadana de a pie, no como concejal de cultura, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, yo no me perdería nada, la verdad es que es muy difícil apostar por algo en concreto, pero yo intentaría, bueno, pues la medida de las posibilidades, también hay unos precios reducidos por sacar un abono mini, que la gente puede hacer un abono a su gusto, no con todos los espectáculos, pero, bueno, también quiero destacar, por ejemplo, que hay una obra muy bonita para público familiar el domingo, este próximo domingo del Espejo Negro, una compañía que cuida muchísimo la puesta en escena de títeres, y, bueno, pues trata sobre Oscar, un niño dormido que entra en coma, y, bueno, pues cómo tratan ese tema para niños a partir de siete años, ¿no?, de una manera muy positiva, intentando quitarle tabús a todo eso, hemos intentado enfocar muchos espectáculos también, sobre todo, que sean de público familiar, para que puedan disfrutar todas las familias, y puedan venir al teatro, pues desde pequeños hasta personas más adultas, en definitiva, para todos los gustos, para todos los gustos, y para todas las edades. El gran Aramalikian es un personaje también muy entrañable, en esta tierra se le quiere mucho, tanto en el ejido como en la capital, en Roquetas, allá donde va, porque es un tipo muy cercano, muy humilde, a pesar de ser un genio del violín. Un genio, efectivamente, nosotros, bueno, las entradas de Aramalikian están prácticamente agotadas, y la verdad es que 18, 24 euros, 22 euros, 20 euros, son precios asequibles, que como decimos, bueno, pues nos permiten disfrutar de figuras importantísimas de compañías de primer nivel, a nivel nacional e internacional, a precios asequibles. La verdad es que... Esto lo comentabas antes, de poder hacer un abono al gusto del consumidor, ¿esto cómo va? ¿Qué precio tendría esto? Pues el bono puede salir desde 100 euros, desde 110 euros, hasta los 200 euros, en función de... Bueno, hemos querido reducir, porque no tienes por qué llevarte todos los espectáculos, sino que puedes coger, a lo mejor, cuatro de los grandes, y algunos un poquito más reducidos, que, bueno, pues que no tiene por qué ser Montserrat Caballé o Aramaliquia, pero lo que hemos intentado de alguna manera es que la gente tenga facilidad, hacerle que sea accesible, que, bueno, pues que esa cantidad económica repercuta lo menos posible en el bolsillo del ciudadano, y que ofertemos cultura de alguna manera, pensando siempre en que todo el mundo de alguna manera se lo pueda permitir, con lo cual, hacemos esta posibilidad que es hacerte un abono a tu gusto, ¿no? Y también a tu gusto cultural y económico. Así es. Bueno, no tienen excusa para acercarse a Lejitos. Desde el viernes, este viernes 19, que es la inauguración, hasta el próximo... 10 de junio. 10 de junio, eso es. Bueno, imagino que a través de la web se está toda la información, horarios y demás, artistas, y bueno, solamente tenemos un pequeño resumen, cuatro o cinco espectáculos los que hemos visto, pero hay muchos más, evidentemente. Hay muchísimos, hay muchísimos. Que vaya bien, Julia, te agradezco la visita. Muchísimas gracias, estás invitados todos a disfrutar de cualquier espectáculo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias. Seguimos hablando de teatro. Yo les decía al principio que la jornada del teatro del siglo de oro, en la capital y algún que otro municipio que también colabora, están llegando a su recta final. Hay una actividad, una jornada, me parece muy interesante, porque es la cantera, es el futuro de los espectadores del teatro, que son los jóvenes, los alumnos. El centro de profesorado también colabora con estas jornadas a través de diferentes actividades y uno de los objetivos, entre otros, es acercar el teatro a los alumnos y alumnas de los institutos. Vamos hasta el CEP, a la finca Santa Isabel, en la capital almeriense. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Así es, como bien decía Joaquín, efectivamente, las jornadas de teatro del siglo del oro se han venido aquí al centro del profesorado cuando ya decíamos ayer precisamente que están en su recta final. Vamos a hablar con Javier Peralta. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera vez que se ha establecido este nexo de colaboración entre el centro y las jornadas de teatro del siglo del oro, ¿no? Así es, colaboramos habitualmente desde hace ya bastantes años en la celebración de estas jornadas. Nosotros estamos más dedicados a la parte didáctica, a la parte de formación del profesorado, pero habitualmente entre la Asociación del Siglo del Oro y el Centro de Formación del Profesorado desde hace ya muchos años hay siempre un nexo de coordinación constante. Este año me da la impresión de que le habéis querido dar un enfoque distinto, ¿no? Efectivamente, al final de la jornada celebrada el año pasado, pues una de las mayores peticiones que hacían las personas participantes fue justamente que querían aprender a hacer el teatro para llevar el teatro a la clase, al aula, al centro escolar, de tal manera que sus alumnados pudieran aprender este tipo de técnicas, a expresarse mejor y a comprender también el mensaje transmitido por otras personas. Esta tarde tenéis nada más y nada menos que tres talleres muy distintos, ¿no? Tenemos tres talleres. En esta sala, en la sala CELO, vamos a estar celebrando un taller de marionetas, lo imparte Mari Carmen Murillo, en la sala 6 hay otro taller, teatro de sombras y en la sala 7 hay otro taller que es el de luz negra. Ambos talleres los imparte Miguel Ángel Tidor, un compañero que habitualmente colabora con nosotros y que es un especialista en arte dramático. Javier, no sé si estoy viendo profesores o alumnos porque tienen esa cara de tan buenos que parecen niños, ¿no? Son alumnos muy bien disciplinados, son docentes en activo todos ellos, sí. Si me das tu permiso voy a saludar a Mari Carmen Murillo. ¿Alguna cosilla que nos haya podido quedar pendiente? No, nada más, agradeceros vuestra participación, que os acordéis y que transmitamos que la formación del profesorado es una clave fundamental para el éxito educativo de todos los alumnos. Javier, mil gracias, amigo. A vosotros. Mari Carmen Murillo, muy buenas. Hola. La última vez que te vi fue en mi pueblo. Sí, en la fiesta bailando y pasándome lo bien. Aunque no bailábamos muy bien. Bueno, vemos que ya están las profes preparadas. Cuéntanos un poquito en esencia de qué se va a hablar esta tarde en este taller de marionetas. Pues este taller va a ser eminentemente práctico y lo que vamos a hacer es, aparte de llevar la cultura popular a lo que son las aulas a través del teatro, pues lo vamos a llevar a través de las marionetas. Se va a ver cómo el alumno puede crear de distintas formas guiones diferentes. Esa sería la parte más teórica. Y luego, otra parte práctica, cómo llevar a cabo esos guiones a través de marionetas para que puedan actuar y aprender una serie de cosas y desarrollar todas las capacidades que tiene que desarrollar un alumno en el aula. Esto, según tengo entendido, es algo que tú ya llevas haciendo muchísimo tiempo, ¿no? Pues yo... Toda la vida. Llevo pues desde el año 80 o por ahí. Primero estuve en el Puche, estuve en Madrid haciendo la UNED unos cursos de música y dramatización. Ahí aprendí muchísimo y volví con muchas ganas de aplicar todo lo que había aprendido y desde entonces no he dejado de hacerlo. ¿En el tiempo de duración de esta tarde es suficiente para adquirir los conocimientos mínimos para luego trasladarlos a los alumnos? Sí, va a ser corto porque vamos a ir un poquilla ahí contra el reloj. ¿Apretadillo? Sí, pero sí con material que hemos traído y fotocopias y cosas que ellos se pueden llevar y unas anotaciones, yo creo que estas chicas que son tan listas... Para que luego lo trabajen ellas un poquito en casa. Lo van a llevar al aula de maravilla. Mari Carmen, aparte de ti y de Javier, creo que tenemos otro invitado o invitada, más quienes, creo que lo tenemos aquí a la espalda, me parece. Pues es que son muy desobedientes las marionetas. No tiene ni nombre. Se llama Caperucita Roja, pero yo le tengo dicho estaros ahí dentro, no salgáis hasta que no os toque. Son desobedientes. Son muy desobedientes los niños en la escuela y las niñas son mucho más más obedientes. ¿Me das tu permiso y voy a saludarlas? Bueno, luego hablaremos, Caperucita. Luego le da un tirón de orejas, ¿no? De la boleta. Bueno, pues Joaquín, vamos a ver, mira, mira, aquí está, nos venimos, Caperucita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, mi compañero presentador y director del programa se llama Joaquín Segura para despedir este reportaje te importaría decirle adiós Joaquín, ha sido un placer. A ver, díselo. Adiós Joaquín, ha sido un placer. Adiós. Bueno, es una de las actividades como decimos de esta jornada, colaboración con la jornada del Teatro del Siglo de Oro del Centro de Profesorado. Gracias, un saludo para todos y todas. Por cerrar el capítulo teatro, antes de una primera pausa, recordarles que este sábado, el 20 de mayo, a partir de las 9 y media, Teatro de Roquetas aparece en escena esta gran señora que ya están viendo aquí a mis espaldas. Es prácticamente la clausura de las jornadas, la historia de Juana la loca así llamada un tanto despectivamente, porque estaba loca, pero de amor, me da la impresión, la hija de los Reyes Católicos interpretada por la gran Concha Velasco.